Hola gente, ¿cómo están? Últimamente hemos escuchado a mucha gente quejándose porque los coleccionistas que llevamos hace mucho tiempo en esto del mundo del coleccionismo de Barbie somos un poco pesados. Sí, la verdad es que sí, que somos un poquito pesados porque estamos todo el tiempo diciendo, claro, antes las muñecas tenían una mayor calidad, antes las ideas eran más originales, antes tú pagabas por una muñeca y reconocías que ese precio era el valor de la muñeca, antes sacaban colecciones completas que te emocionaban y te impactaban por sus detalles y su originalidad y la belleza, antes esperabas que llegara esa muñeca hubiese ilusión y claro, ahora, de verdad es que somos muy, muy, muy pesados, muy pesados, muy pesados. Pero es que es verdad, somos pesados por algo porque es verdad, es verdad. Antes era muchísimo mejor, la calidad era estupenda, tú pagabas por una muñeca y sabías que lo que pagabas iba de acuerdo a las muñecas que estabas pagando, había una cantidad de detalles, había unas ideas originales, era una cosa estupenda y conste que no lo digo porque me lo contaron ni porque vi una foto, ni porque lo leí en una revista, ni no. Te estoy contando porque lo he vivido en mis propias carnes, que son muchas. Además, tengo muchas muñecas y he tenido muchas muñecas en la mano que han sido muñecas maravillosas y he tenido algunas que no han sido gran cosa, pero si los coleccionistas que llevamos mucho tiempo nos quejamos por las muñecas que están saliendo ahora, es por algo, señores, es por algo. No es solo por deporte, es por algo. Entonces, dejándome llevar por toda esta inquietud que hay, pensé, ¿de qué hago el vídeo esta semana? Y claro, qué mejor que hacerlo de uno de los mejores ejemplos que ha tenido Mattel en el tema del coleccionismo de Barbies, que son las Barbies de Bob Mackie. Y conste, todo mi respeto a los nuevos coleccionistas y a las coleccionistas que les gusten las muñecas que salgan ahora y se entusiasmen de la misma manera y todo. Todo mi respeto porque una de las buenas cosas que tiene este coleccionismo es que es libre y te permite disfrutar con lo que te apetezca. Pero nosotros, muchos de nosotros que llevamos mucho tiempo, pues tenemos una opinión y yo creo que también tiene que ser respetada. Pero bueno, de lo que vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar de Bob Mackie. Les voy a hablar algo sobre Bob Mackie y sobre todo, les voy a presentar mis ocho favoritas de Bob Mackie. Yo no tengo todas las muñecas de Bob Mackie, ni todas las muñecas de Bob Mackie ha sacado, a mí me han gustado. Pero tengo unas que son las que más me han gustado, entre todas las de Bob Mackie que tengo, porque Bob Mackie ha sacado muchas, muchas muñecas. Bueno, ya sé que la mayoría de ustedes saben quién es Bob Mackie, pero para los que no lo tengan muy claro, Bob Mackie es un diseñador norteamericano muy famoso por vestir celebridades. Antes de ser diseñador de celebridades, él fue vestuarista de cine. Y entonces, él ha sido muy, 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 muy famoso por sus diseños que son muy llamativos, repletos de pedrería, de brillo, de lentejuelas, todo, todo muy, un poco extravagantes a veces, pero todo muy, muy fuera de lo común. Entonces, él ha vestido celebridades tan importantes como Barbra Streisand, o Elizabeth Taylor, o Bette Midler, o también Anne Margaret. Pero su musa por excelencia ha sido Cher. Cher es de las celebridades más famosas que han vestido los diseños de Bob Mackie. Y sobre todo, son muy famosos los vestidos que ha utilizado Cher, sobre todo durante la entrega de los premios Oscar, que aparte del premio que le ha dado, su look, pues la ha hecho incluso más llamativa y para ser más recordada. Son muchas las muñecas que Bob Mackie ha diseñado, muchas Barbies. Pero la primera Barbie diseñada por Bob Mackie fue la Gold Barbie, Mackie Gold Barbie, que supuestamente llevaba un vestido decorado con 5.000 lentejuelas tejidas a mano. Yo se lo digo como lo he leído. No estoy segura, pero supuestamente esa muñeca llevaba 5.000 lentejuelas tejidas a mano. Y fue en 1990 que salió esta muñeca. En una entrevista que le hicieron a Bob Mackie, se la hizo Robert Best, él dice que él, la primera vez que se encontró con Barbie, que se dio cuenta que existía Barbie, era cuando ya estaba en la universidad. Sin saber que luego Barbie se convertiría en un elemento tan y tan importante en su carrera como diseñador. Porque todos los que conocemos Barbie, conocemos a Bob Mackie. Claro, cuando Mackie conoció a Barbie, Barbie pues había sido azafata, maestra, tenista, había sido una serie de cosas, pero él dice que a Barbie le faltaba el glamour y la fantasía que necesitaba una muñeca. Y eso fue lo que le entusiasmó a trabajar con Barbie. Aparte que siempre decía, él dice que el tamaño de Barbie, pues claro, es muy fácil de manipular y de adaptarle todos esos diseños de fantasía que él había tenido. Mackie, para los que no le suenaba como diseñador, claro, dentro del mundo de Barbie, la palabra Mackie es muy utilizada porque siempre hablamos del molde Mackie. Ya saben que el molde Mackie es el de Barbie con la boca cerrada. Ese molde se utilizó por primera vez en 1992 con un diseño de Mackie que se llama la Neptune Fantasy Barbie. Una Barbie repleta de lentejuelas de arriba abajo, un poco recreando las olas del mar y que lucía el molde Mackie por primera vez y que era la primera vez que Barbie cerraba la boca desde 1977. Bueno, como ya les dije, yo les voy a mostrar mis Mackies favoritas. Mis Mackies favoritas, las que a mí más me han gustado y les voy a contar algo un poquito sobre ellas para que tengan una idea de por qué Mackie es el rey del glamour dentro de Barbie. Y empezamos el maravilloso desfile de preciosidades Mackie con la Radiant Redhead. Esta preciosa muñeca diseñada por Mackie en el 2002 es la primera de la Red Carpet Collection que luego saco alguna muñeca más y es una edición limitada. A mí me fascina porque de plano ya es pelirroja, que ya es un most para que a mí me encanten las muñecas. Me fascina el maquillaje. Es preciosa, tiene un maquillaje hermoso y bueno, pedazo de vestidazo que se gasta la amiga, todo bordadito, bueno, como obviamente el estilo Mackie, que no falte un brilli brilli, no falte una pieza, el corpiño, la manga. El vestido lleva esta pieza, lleva una manga bordada y la otra solo va bordada en la muñeca. Lleva las uñas pintadas y lleva esta pieza que es como una especie de piel que se la puedes quitar y poner para parte de su glamour. Miren qué bonito el detalle de la apertura aquí enseñando el ombliguito con el cuerpo belly button. Y entonces ya va todo bordado, toda, toda, toda bordada, no de mentira. Miren qué bonita alrededor. Toda, toda, toda. Aquí no se escatimaba en piedrecita, aquí había piedrecita por todo el diseño. Miren qué bonito. Es una tela blanca y va forrada. Y el detalle de los maravillosos zapatos de plataforma y las uñitas de los pies también van pintadas. Esta colección era parte de una colección que quería rendirle tributo al glamour de Hollywood. Ay, perdón, se nos va a caer la chica. Y bueno, empezó con esta maravillosa muñeca y luego sacó alguna más también igual de maravillosa. Esta es la Radiant Redhead. La segunda de mis favoritas es esta chica que es más americana que el Apple Pie. Se llama la Lady Liberty y como ven, es un claro homenaje a la Estatua de la Libertad. Esta muñeca salió al mercado en el año 2000 y es una edición limitada. Obviamente lleva el molde maqui como debe ser y aparte de tener todo este vestido dorado decorado con estrellitas plateadas, canutillos, lentehuelas, todo bordado, todo bordado. Miren qué bonito alrededor. Es que no decían la parte de atrás para que vean que va plisadito todo cosido, que no es imitación ni que da base a todo, todo por detrás, por delante y las lentejuelas y los canutillos que no falten por ningún lado. También para darle como majestuosidad a la muñeca lleva este artilugio de plástico que va desde la cabeza hasta la base también con las estrellitas y obviamente lleva aquí la antorcha. La muñequita lleva un recogido y creo que esta es también... Ah, claro. Esta está genial porque viene en una base que le da altura porque, claro, esta muñeca necesita altura con el vestido que tiene y la base lleva la firma de Bob Maki. Esos son como detalles que parecen pequeños pero que hacen que la pieza sea mucho más que una muñeca que sea una verdadera pieza de colección. Tienen esos detalles pues muy cuidados, muy cuidados. Con las uñitas pintadas y entonces lleva... Es curioso porque lleva este cuerpo creo que también es el belly button pero como ven es articulado en los brazos para que ella pueda levantar la antorcha. Seguimos y esta es la Brunette Brilliance es la segunda de la Red Carpet Collection y esta muñeca a mí me encanta y curiosamente no es del gusto de mucho coleccionista. Tiene un aire muy ochentero ese look es muy ochentero el corte de pelo el maquillaje ese flequillito el tupé pero lo de que ella me fascina aparte ese tono tan blanquito de piel que hace contraste con el maquillaje así muy fuerte y muy bonito. Miren qué bonitos los pendientes es cuello del vestido qué bonito que va en combinación con el resto de la capa miren qué bonita la tela de la capa igual va borradita por toda alrededor la capa borradita miren qué preciosidad y por dentro va forrada en este tono que combina perfectamente con ese color intenso azul del vestido que también va borradito y con que no le falta un cantillito más en todo el vestido de joya solo lleva los pendientes pero es que claro el vestido es tan majestuoso que ya era suficiente a mí me parece curioso esta muñeca porque esta muñeca va cubierta pero incluso lleva medias y el vestido lleva la etiqueta con el nombre de Bob Maki para que no te equivoques y sepas de quién es el diseño esta es la preciosa brunette brillance y la siguiente en la lista es la Barbie papillón de 1999 es la Barbie mariposa y salió cuando se celebraba el 40 aniversario de Barbie esta muñeca cuando salió se anunció mucho en las revistas de muñecas en los medios de coleccionistas era una muñeca bastante cara incluso te daban la oportunidad de pagarla a plazos porque era una muñeca de colección muy valorada pero curiosamente con el paso del tiempo pues fue como cayendo y perdió valor y luego la podías conseguir a un precio bastante económico no sé cómo estar a estas alturas pero durante un tiempo pues estuvo bastante económica a mí me parece tan maravillosa como cualquiera otra de de magi quizás tiene menos lentejuela menos menos trabajo pero todo el vestido que está elaborado como en terciopelo todo aparte todo todas las formas de las mariposas todo esto está bordado en rosa al igual que el vestido tanto por delante como por detrás tiene el detalle del cuello lleva canutillitos y brillitos en cada uno de los pétalos de las alas de la mariposa en combinación con el que lleva en el cuello aquí en la cabeza miren que bonito el maquillaje la hace muy muy hermosa entre todos esos pétalos y aunque ella lleva esa caperusa pues por detrás se ve que el pelo es en tono rosado al igual que la decoración que combina con el negro es una muñeca muy muy bonita a mí no es todo el brillo todo el brillo que nos acostumbra a Maki pero quizás también eso es lo que la hace especial y pues celebraba el 40 aniversario de Barbie o sea tenía que ser una cosa espectacular como esta Barbie Papillon en el cuarto lugar de mis muñecas Maki favorita está este bellezón del 2009 es la Golden Legacy y tuvo una edición limitada de 7000 muñecas es como ven una maravilla tiene este detalle esto es plástico pero bueno está muy bien con todos los brillantitos decorando cada punto de la hoja miren qué bonito el vestido el cuerpo belly button tiene esta parte en terciopelo toda bordadita y esta parte es en esta telita que está forradita de lentejuelas por detrás se cruzan y tiene esta cascada de pelo esta coleta súper larga la levanto para que veáis lo larga que es y es una belleza lo que pasa que les voy a comentar algo que tengo que admitir a mí me da la impresión que los materiales utilizados en esta muñeca son se lo digo por el tacto y por el peso quizás son de un poquito peor calidad que las muñecas anteriores recuerden que estamos viendo makis desde antes del año 2000 está ya de 2009 y yo la veo como que es una muñeca de idea es una preciosidad miren qué bonito el maquillaje miren un primer plano de ella pero creo que que como que ya estaba fallando un poco o sea es una impresión que tengo yo miren qué bonito los pendientes no la verdad es que ella en conjunto es una preciosidad y si es muy dorada la golden legacy como maquillaje es hermoso lleva pestañas y bueno el molde maquique es una maravilla esta es la golden legacy bueno sea como sea es una preciosidad y en tercera posición de mis favoritas está la fantasy goddess of arctic desde del 2001 esta es la cuarta de la colección international beauty collection donde se celebraba la belleza de todas las mujeres del mundo y esta es la cuarta que saca Bob Mackie que sacó Bob Mackie con esa temática y parece que le dijeron a Bob Mackie en esta muñeca Bob tú aquí no hay limitación tú ponle todo lo que se ocurrió entonces él le puso canotillos lentejuelas brillo terciopelo raso piel todo todo aquí no falta por no faltar no falta de nada lo tiene toda esta muñeca entonces se consigue una muñeca espectacular preciosísima miren les voy a enseñar aquí un primer plano el maquillaje es muy bonito muy bonito y ella pues lleva pendientes lleva un recogido en trenza lleva un collar de varias vueltas todo el pecho va bordado en canutillos y como si fuera poco pues todo todo el vestido de manga larga va bordadito bordado 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 completamente no delante solo sino todo el vestido completo completo bordado y como si fuera poco como ya es del ártico y no podía pasar frío pues lleva esta maravillosa capa de diosa con este copo bordado en la parte de atrás forrada con esta tela imitación de raso y lleva terciopelo en la parte de atrás y el detalle de que también la capa de terciopelo está bordada todo alrededor y miren que bonito este detalle como si fueran copos de nieve imitando nieve pues le pusieron todas estas piedrecitas ahí que cuelgan no, no, no aquí es que no ha faltado de nada peana obviamente que se eleva y tengo de los zapatitos porque a veces se le caen pero también lleva esos zapatitos y la peana dice Bob Maki miren que preciosida tiene que ser de las favoritas porque es que esto es un bellezón la verdad es que el molde de Maki es un éxito yo entiendo que para muchos de vosotros estas muñecas les parecerán recargadas pero como pieza de coleccionista pues tiene mucho valor porque aparte de los accesorios de la idea todo lo que tiene es valioso no solamente se limitan a plástico lleva un trabajo muy elaborado y por eso son piezas muy limitadas esta no decía cuánto era el límite de las piezas porque todavía no en el año 2001 no estaban limitando pero esta se caracterizaba como una pieza limitada y mi segunda Barbie de Maki favorita la mantengo en una caja sí es una pena pero por qué porque es una muñeca que tiene que reparecer en una caja porque la caja es su ataúd y es la Bob Maki Countess Drácula claro no la puedo sacar de la caja porque la caja es parte de la gracia de la muñeca ella está en su caja ataúd esta muñeca aunque es una muñeca Maki fue diseñada por Ana Rieskiel y fue sacada al mercado en el 2011 y estaba limitada a 3200 muñecas esta muñeca es bastante limitada qué les puedo decir a mí me parece una maravilla ya tiene un un elemento que me fascina que es ese pelo rojo maravilloso y entonces le voy a poner aquí la muñeca en primer plano para que veáis qué bonita es curiosamente no tiene molde Maki yo creo que este es el molde creo que es el afrodita si no es me perdonan pero creo que el afrodita y tiene el detalle de que tiene colmillos claro porque ella es una vampira y bueno tiene un curioso vestido de vampira porque claro Maki es así esta no tiene mucha lentejuela pero si tiene su brillito tiene sus bordados alrededor del vestido es curioso porque mira lleva como un estilo Luis XV y lleva unos zapatos tipo Luis XV y ya esta lleva yo creo que esto es como un cuerpo model muse pero lleva las manos lleva las manos los brazos flexibles miren qué preciosidad y miren qué bonito el detalle de la caja que ven que es como si fuera pues el ataúd ella permanece en el ataúd porque es un peligro para las demás muñecas la condesa Drácula maravillosa a mí me encanta esta muñeca porque esta muñeca se diferencia bastante de la imagen un poquito ñoña y a veces poco sexy de barrio esta es una muñeca muy sexy muy atrevida miren el escote maravilloso que lleva yo creo que a Mattel se les pasó o sea presentaron esta muñeca tan bonita porque las demás aquí todas son bonitas pero es que esta imagen es muy sexy y representa pues todo lo que representa las mujeres vampiras que mojigatas y castas pues no son precisamente y entonces esta muñeca es muy 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 especial la verdad es que es muy valorada y muy deseada por muchos coleccionistas y yo tuve esa idea de comprarla cuando salió porque cuando la vi con ese pelo rojo me fascinó y creo que es una de mis muñecas a su parte de mi segunda maquis favorita es de mis muñecas favoritas la Countess Drácula del 2011 y mi maquis favorita de todos los tiempos y una de mis muñecas favoritas que creo que si hay un fuego sería una de las que salvaría es la maravillosa Madame du Barbie del 1997 esta muñeca aunque muchos piensan que está inspirada de María Antonieta no no esta muñeca está inspirada en Madame du Barry Madame du Barry era una chica cuyo nombre real era Jean Boussot Boussot creo que se llama Boussot bueno Leonel me lo corriges que fue la última amante oficial del rey Luis XV de Francia y también fue ejecutada en la guillotina durante la revolución francesa así que esta chica era una cortesana y entonces a mí esta muñeca me parece de lo mejor que ha hecho Mattel nunca nunca es un diseño de Maki obviamente porque aunque Mattel hizo la María Antonieta la Barbie María Antonieta que es yo creo que es que si está la segunda mejora que yo creo que es la primera mejor pero bueno a mí me fascina esta y me encanta me encanta el vestido esta maravillosa que está parada sin soporte la tengo parada sin soporte el vestido hace que la muñeca se sujete sola ya eso es una ventaja número uno y entonces vamos a hacerle un primer plano para que vean qué bonito el maquillaje de este molde Maki con ese lunar los ojos son como más redonditos los labios así un poco nacarados las cejas como redonditas es precioso el peinado lleva ese detallito en la frente todo el tocado el cuello miren qué bonita y entonces ya aquí tampoco aquí empezaron a poner lentejuelas canutillos brilli brilli o sea no se limitaron en nada es como una tarta de bodas pero en muñeca miren qué bonita esta zona toda acolchada y bordadita miren qué bonito el detalle aquí todo en combinación y si la tenéis dentro de la caja sacadla porque os estáis perdiendo la parte de atrás del vestido que es maravilloso maravilloso y entonces estas muñecajeras tan cuidadas tan y tan cuidadas miren la parte de adentro de la muñeca todos los cancanes lleva aquí unas especies de pololos de raso con sus medias hasta las rodillas y los zapatos tipo botines como de la época es que no o sea aquí claro todo esto es lo que le da se le cae un zapato y no se lo ponemos ahora es Barbie cómo no se le va a caer un zapato pero miren qué maravilla qué maravilla es la Madame Du Barbie creo que es de las muñecas más espectaculares que ha hecho Mattel nunca nunca y yo creo que si la tienes qué suerte porque es una auténtica maravilla una de mis favoritas de siempre la Madame Du Barbie y con este conjunto de belleza de lentejuel y de glamour damos por finalizado el vídeo de hoy espero que les haya gustado por favor denle un like al vídeo háganme un comentario a ver cuál es vuestra Barbie favorita vuestra Maki favorita si os gustan también los brillos y los canudillos y todo este look de glamour y ostentación de Maki y si no os gusta pues también porque todo no tiene derecho a opinar de otra manera y si os parecen terribles y horribles en estas muñecas también tenéis derecho a decirlo nada nada pero espero vuestra respuesta y vuestro feedback espero que nos veamos muy pronto que disfrutéis y hasta luego